Muy bien, continuemos con el entrenamiento ¡Sí! ¡Ya están listos! ¡Que comience el combate! Ahora mismo terminaré ¡Sorpresa! 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 Tengan mucho cuidado Yo mismo me encargare de llenar los hombres ¡Sorpresa! ¡¿Qué como que es?! ¡Muere! ¡Hombre bien, mi tibre! ¡Has hecho algo muy absurdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma esto! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Eres una basura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a esperarlos todo el tiempo! ¡Yo me haré cargo! ¡Qué veloces! ¡Toma esto! ¡No voy a hacer más daño que este mar! ¡Ataca! Parece ser que esta pelea no será nada fácil ¡Tú serás tu oponente! ¡Ahora mismo te eliminaré! ¡Ahora mismo te eliminaré! ¡No me molesten! ¡No me molesten! ¡Ahora mismo te eliminaré! ¡Yo ganaré! ¡No me molesten! ¡No me molesten! ¡No me molesten! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Ahora mismo te eliminaré! ¡Por Visa! ¡Ahora mismo te eliminaré! ¡No me molesten! ¡No me molesten! ¡ AHORA mismo te eliminaré! ¡No me molesten! ¡Ahora mismo te eliminaré! Es el ganador ¿Creíste que con ese nivel tan bajo me derrotarías?